Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar perdido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí, traigo el alma y me echar pedazos Estoy muriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy muriendo por ti, y tú nada que haces caso Con tal de que ya no sufra, mi miedo me da morir Con tal de que ya no sufra, mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta, al cabo no soy feliz ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? ¡Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti! ¡Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti!